¡Brrrr! ¡Ah! Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón pa' decir que me disculpo absolutamente con nadie ¡Nosotros somos los dioses! ¡Nos tocamos, oye que cabrón! ¡Brrrr! 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 Rebata la muerte ¡Brrrr! ¡Brrr! ¡Los dioses! No me llames que estoy en el Bugatti Toda mi putas son parris como Katy A una fallita cobramos el penalti En mi combo regalo cortante gratis En el Bugatti o en el Lambo Andamos to'a la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con to'a la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Muchos trabajan pa' verme Di que va a dar, me puedo morir cuatro veces Y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo El Bugatti, el Ferro y el Lenzo Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso Eh, ¿qué quieres que haga? Los dioses salieron, aguanten la saga La calle pa' hombre, dime quién tú eres No que eso es tú pa' la E Con la conexión Colombia PRRD Soy dueño de los míos, un Villaflow Dr. Dre Yo soy Nibel Dio, Anuel se quedó preso, yo soy un fucking robot El dinero me enfermó, yo no tengo gripe, cabrón Yo lo que tengo es to' co' to' Me llueven los to' to' Me llevo cien mil paralispas cuando los federales me tiren foto Brrrr Hijo mío, que Dios me los guarde Porque en PR yo tengo más pobre que el gobernador Y que to' los alcalde Lechón llegó tu navidad y yo tengo la vara Yo dice que la sociedad ilumina a ti mirara Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara Brrrr Desde San Luis hasta Catania en el Bugatti En el Bugatti o en el Lambo Andamos con to' la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con to' la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo Bin Laden Tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales Las baby quieren beberle mi link Eh, los dioses los kings La plata aquí no tiene fin Haciendo negocios ya con Carlos Slim Yeah, déjense ver No es lo mismo tener, aún no querer Ey, como un cartel Los cuernos de chivo te vamos a prender Ey, vestido de rojo en la casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda Pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí, así que cáganse en su madre contigo, piñones Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De pala me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concerto mío ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel, yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso la historia repite Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel De Carolina Bayamón En el Bugatti o en el Lambo Andamos toda la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves Cabrón, prrr marir Real hasta la muerte Ah, Malaimos una Los dioses oíte cabrón Ustedes se creen que nosotras somos humanos Yeah-e, aja-jié Rrr... Ah... Los reyes y los Dioses del trapa Ah, ah, brrr